Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y quizá eres de las personas que te encantaría tener un futuro en Alemania, quizás sueñas con esto, pero por algún motivo hay temores que te invaden y por eso no has podido tomar la decisión. Por eso hoy vamos a hablar de los principales temores que tienen las personas al momento de emigrar a Alemania y cómo hacer para luchar contra todo esto, cómo salir airoso y poder conquistar la meta de ejercer en Alemania. Y si eres nuevo por aquí te cuento que mi nombre es Angie Brue, yo soy médico ejercido en Alemania y por lo tanto a través de nuestra Academia de Alemán ayudamos a médicos en todo su proceso de homologación, desde la preparación del idioma hasta preparar los exámenes de homologación y colocarse en los hospitales a trabajar. Así que si te interesan estos contenidos no olvides suscribirte para que recibas periódicamente nuestros vídeos. Algo que comúnmente se dice es que el idioma alemán es muy difícil, que no lo voy a poder hablar bien, que no voy a poder comunicarme en Alemania y nada más alejado de la realidad. De hecho en los hospitales hay miles de médicos extranjeros que empezaron a estudiar el idioma hace un año, hace dos años y ya están ejerciendo en Alemania. Aprender un idioma como el alemán es cuestión de dedicarle tiempo y ponerle amor. Con un sistema estructurado tú vas a lograr dominar el idioma sí o sí. Entonces para un médico no creo yo que sea nada del otro mundo. Si hemos logrado pues estudiar la medicina, de hecho pues la gran mayoría de los médicos tienen un coeficiente intelectual muy arriba del promedio. Entonces no debería de ser ningún problema. Nosotros tenemos Academia de Alemán online para nuestros médicos para poder iniciar su proceso de homologación cuando quieran desde ya de casa y pues si tú te sientes con la disponibilidad, con el deseo, la determinación de aprender el idioma, por supuesto que lo vas a lograr y repítetelo mil veces. Lo voy a lograr porque así fue mi caso. Yo nunca tuve miedo a aprender el idioma y pues me llevó años pero yo estaba segura que lo iba a lograr y que iba a concretar mi sueño de ejercer en Alemania. El segundo temor más común que escucho es y si no me adapto a este país y si no logro hacer amigos, los alemanes son un poco extraños y ciertamente los alemanes son personas que respetan mucho la distancia, es por eso que no hablan mucho en la calle y bueno quizás notas que pues son un poco reservados en su gran mayoría. Ok, cabe destacar que no todos. Hay alemanes que son muy abiertos, que van a querer practicar su español, van a querer hablar contigo, van a querer conocer tu cultura y sobre todo si te integras en la sociedad alemana. Por ejemplo, si vas a los clubes que hay para cada deporte, para cada actividad, entonces vas a poder pues llegar al corazón y de hecho las personas que les gusta ir a la iglesia, pues sea la iglesia evangélica o la católica, pues van a poder también como hacer grupos, conocer gente y van a poder hacer amigos muy rápido. También están los colegas, es cierto que pues en el trabajo uno está más concentrado en el trabajo, pero de allí también pueden surgir buenas amistades. Entonces sí es cierto que hay que tener paciencia porque los alemanes no son muy abiertos desde el principio, pero pues también hay una gran comunidad latina aquí en Alemania. El problema es que sí es cierto que es mejor darse tiempo para practicar el alemán, para compartir con personas que sólo hablan el idioma alemán porque si no se corre el riesgo, como en mi caso, que por estar en casa hablando alemán y rodeada de personas que hablan español, como en mi caso que por el estar en casa hablando español y rodeándome de muchas personas que hablan español, entonces el alemán pues no avanza tan rápido, no puedes mejorar el idioma tan rápido. Conozco personas que tienen su pareja alemán y han practicado mucho más el idioma y estas personas han logrado un nivel de alemán muy bueno, muy bueno, casi que a un nivel nativo gracias al estar continuamente pues hablando el idioma. Entonces si quieres integrarte, adaptarte al país, nunca mejor dicho, lo mejor es aprender el idioma y bueno, tener paciencia, buscar los sitios de encuentro pues con alemanes para pues ir haciendo el intercambio del idioma y seguramente pues con los años vas a tener muchos amigos alemanes. Quizá te pase como a mí que ya me siento pues en casa en este país, ya tengo varios años acá pero bueno, me he casado con un alemán y pues realmente yo acá me siento, me siento en casa. Aunque soy venezolana pues tengo la nacionalidad alemana y bueno, por miles de razones políticas, sociales desde mi país ya yo pues no tengo esa necesidad de regresar o esa añoranza, yo pues estoy contenta acá, estoy muy agradecida con este país que me lo ha dado todo y sobre todo estoy contenta que mi hijo y mi familia estén acá en Alemania. Otro temor constante es si no me puedo adaptar al clima y es que en Alemania en invierno pues hay unos 30 días de nieve en algunos años y hay días que llega la temperatura a menos 24 en la noche y bueno realmente pues hay temperaturas extremas, aquí hay las cuatro estaciones y tenemos pues en verano a veces hace 40 grados no pueden haber olas de calor pero realmente el verano pues hay un clima muy agradable donde puedes salir a la calle con manga corta, puedes ir a una piscina y también pues tienes la primavera y tienes el otoño donde las temperaturas son intermedias. Pero pues yo siempre les digo con la ropa adecuada para el invierno no va a ser ningún problema. Mi primer invierno el más fuerte fue cuando estuve en España y era porque no tenía la ropa adecuada y hay que destacar que en España no hace tanto frío en invierno como acá, sin embargo ya aquí ya estaba un poco más adaptada, ya he tenido la ropa adecuada, hay que colocarse varias capas de ropa pero también pues la ropa adecuada, no hay ropa gruesa, hay ropa con la barrera térmica que realmente ayudan muchísimo y bueno uno se pregunta en la calle porque muchas personas están bien aclimatadas y en el invierno no necesitan mucha ropa, entonces uno se pregunta cómo lo logran y eso es también cuestión de costumbre, entonces no te preocupes si necesitas más ropa que las personas de acá por lo menos los primeros años es totalmente normal y bueno con buena ropa te la vas a pasar muy bien y vas a poder disfrutar también del invierno. Y por otro lado las casas aquí en Alemania los apartamentos tienen pues toda una estructura donde tienen una buena isolación y por lo general pues no tienes problema de que la casa sea muy fría o muy caliente a menos que sea una casa vieja pero las casas más modernas pues están muy bien construidas y pues siempre tienes una una temperatura muy agradable dentro de casa. Y otro temor que... y otro temor que cuentan mucho las personas es al alejarse de la familia el extrañar mucho a la familia y ciertamente se extraña se extraña porque bueno estamos en otro país pero cuando uno empieza a trabajar uno goza como médico de 30 días de vacaciones más feriados que son 11 12 días aquí en el sur entonces pues realmente hay bastante tiempo para hacer vacaciones y se puede hacer vacaciones visitando a la familia de hecho varios veces al año y también pues tu familia puede venir a visitarte y de hecho pues puedes ayudarles económicamente comprándoles tickets aquí estamos en el corazón de Europa por lo que pues va a poder ir a pasear a sitios increíbles con tu familia entonces yo creo que esto de que voy a extrañar mucho a la familia o sea realmente realmente más bien vas a estar más cerca de tu familia porque puedes compartir mucho más y sobre todo es tiempo de calidad porque estás desarrollando tu carrera porque estás haciendo tus sueños realidad porque pues estás creciendo económicamente entonces también les puedes ayudar de alguna manera. En mi caso he podido viajar continuamente a Venezuela al principio viajaba hasta hasta dos veces al año y ha sido muy bonito porque he podido pasear trabajar con mis familiares y compartir tiempo de calidad y pues yo creo que esto es perfectamente posible sobre todo trabajando como médico en Alemania y ahora sí el temor más grande de todos el temor al fracaso qué pasa si el trabajo en el hospital es muy exigente y no logro cumplir con lo necesario bueno este temor tengo que decirles que era mi temor más grande también yo tenía miedo porque yo no sabía si iba a ser posible que yo aprobara estos exámenes si me iban a aceptar la documentación empezando por ahí si pues iba a lograr trabajar eso no lo sabía de hecho hasta que lo viví no pude tener la tranquilidad de que sí podía ser una realidad entonces yo le digo que este temor nace del no conocer bien los procesos y el sistema creo que mientras uno más información obtiene mientras más lee más conoce no solamente de personas que ya han pasado por este proceso sino cada una de las etapas del proceso de homologación y cómo hacer para poder adaptarse al hospital poder aprobar los exámenes poder reunir la documentación necesaria yo les digo nuestros alumnos han tenido altos y bajos en todos sus procesos algunos han tenido que repetir algún examen yo misma tuve que repetir el examen b1 el examen b2 y el examen fcp y fueron golpes duros me caí y lloré pero me levanté y lo volví a hacer y luego tuvo mi victoria igual que todos los demás entonces esto no es un camino de rosas caídas vas a tener en todo el camino pero lo importante acá es levantarte levantarte y seguir dando lo mejor de ti seguir mejorando todas tus habilidades y llegar a un momento que vas a tener pues todos los beneficios va a ir gozando de los privilegios pero aquí hay hay que armarse de paciencia porque no todo lo bueno llega al principio para tener todo eso bueno todas esas metas pues hay que luchar mucho y sobre todo pues hay que tener confianza en nosotros mismos confía en ti mismo en que lo vas a lograr en que en que tus sueños se pueden hacer realidad y lucha cada día un poquito cada día 1% y esto hará en un año pues un 100% de mejora de avance entonces se trata de eso todos los días un poquito estamos hablando de metas que no son a corto plazo estamos hablando de metas que son a largo plazo y para toda la vida entonces obviamente pues ni tiene que ser fácil ni tiene que ser rápido para migrar hay que tomar muchas decisiones y es cierto que las emociones son parte de esta decisión pero muy importante que miremos bien los hechos que seamos objetivos que busquemos información de valor información valiosa sobre todo ese proceso migratorio que nos preparemos bien porque es esta falta de información la que nos genera estos miedos y una vez que tomas la decisión pues muy probablemente algunas personas no van a estar de acuerdo y pues es aquí importante saber que no podemos hacer felices a todos no podemos contentar a todos con nuestras decisiones y que no necesitamos la aprobación de los demás para ir por nuestros sueños entonces en conclusión para tomar la decisión muy importante ir por la información información valiosa y de esa manera pues poder tomar las decisiones y muy importante pues pensar en tu futuro en la de tu familia y no permitir que personas ajenas a tu núcleo familiar pues tomen las decisiones por ti mi recomendación es que tomes tú tus decisiones junto a tu núcleo familiar y que nadie más intervenga y que no necesitas la aprobación de otras personas lo importante es que tú estés feliz esté contento con el enfoque que le das a tu vida y donde te proyectas en los próximos 5 10 y 20 años espero que este vídeo te haya servido de ayuda para poder tomar una decisión en tu vida que te haga llegar a alemania por la puerta grande nosotros en nuestra academia estamos encantados de ayudar a los médicos y aquí abajo te dejo la información para que puedas tomar una decisión y para que muy pronto pues puedas estar alcanzando este sueño si te interesó la información entonces suscríbete para que recibas nuevos vídeos y nos vemos en la próxima adiós